La verdad es que yo soy de aquí también, entonces es lo grato para mí. ¿De qué parte de Ciudadanesa es y cómo has visto como jugador? Yo viví aquí a tres calles del Estado Metropolitano y ya después emigré a lo que es Ciudadanos Universitarios. Jorge Espinosa, 100% Puma. Usted no puede ir aquí porque no están los Pumas, cuéntenos. Ah no, estuve en Mesa, estuve en Morelia. ¿Su sentimiento por los Pumas de UNAM? Ah no, muy grande. Muy bien, la verdad, tenemos un agente muy noble. Dicen que la de Monterrey, pero la de aquí, velo. Están bien metidos. Pues empezamos a tocar bien la pelota, hay jugadores que tocan bien y creo que ha sido un partido entretenido. ¿El fútbol moderno requiere de jugadores que hagan eso, que toquen bien? Pues sí, que sean precisos sobre todo y que tengan un poquito más de idea. Pues sí, con todo el ADN, todo ese azul y oro que de verdad corre por sus venas y pues lo que representa cada uno de ellos, es un agasaje estar ahora jugando con ellos. En el Estado de México hay mucho Puma. Sí, la verdad es que ya vi. Y es increíble, increíble. La verdad es que es una institución muy respetada, muy bonita y esperemos que ya pronto regrese a los primeros hitos como debe de estar. Muchas personas nos decían que queremos ver a Horacio y a Hugo Sánchez en Pumas de UNAM. Sí, claro, pues es que es la dupla que nos llevó a el campeonato y bueno, pues por supuesto, todo mundo queremos que regresara a las primeras instancias y a los campeonatos. Entonces, qué mejor la fórmula de Hugo con su hermano Horacio Sánchez, que muchos estaban diciendo ahí con Egea. Egea, él no tuvo nada que ver, él solamente pasaba el walkie-talkie y en realidad que hacía toda la estrategia, todo, o sea, era mi padre Horacio Sánchez y pues junto con Hugo Sánchez. Y pues es la fórmula que nos dio el éxito. Y pues es la fórmula que nos dio el éxito.